¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim, pim! ¡Pim, pim! Con mi perfecto, guau, guau. Yo soy solito, hay que vivir, yo soy de los pajaritos, piu, piu. Es mi vida también los chaves, y todos los chistesitos. Fue Dios que hizo al barrio, tocó, la gallina y los bolitos, piu, piu. Le fue también el caballo, y mi bolito se hizo guau, guau. Amén.